El Espinal es una de las más bellas ciudades colombianas, con gran talento y armonía. Ubicado en el departamento del Tolima, es la segunda ciudad más importante del departamento del Tolima y es la capital arrocera del centro del país. Bañado por los ríos Magdalena y Cohello, la gran parte de la superficie es llana. El Espinal es conocida por la fabricación de instrumentos típicos. Su gastronomía es famosa por sus tamales, la lechona, que son platos típicos de la región. Actualidad al día informativo, medio de información del centro del país. ¡Anuncia con nosotros! ¡Sombre bueno el Espinal! ¡Wipal! ¡Wipal!